Mensaje, el PRI se resiste a calificar la cuenta pública de Instituto Electoral, Villahermosa, Tabasco, a 28 de noviembre de 2012. Mientras que las bancadas del Partido de la Revolución Democrática y de Acción Nacional insisten en que la cuenta pública del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco no se puede dejar en reserva para el próximo año y que debe ser calificada junto con la cuestionada compra del nuevo edificio, la fracción del PRI señaló que de no contar con toda la documentación, el ejercicio fiscal se puede dejar hasta el 2013 porque sí lo permite la ley. Oye, la cuenta del INSS se va a revisar este año porque dice la diputada del PRI que legalmente se puede dejar a la otra legislatura, el PAN dice que tiene que ser este año, ¿cuál es la postura del PRD? No olvidemos que la Constitución Política del Estado de la Ley Orgánica del Congreso establece que durante el segundo periodo de sesiones del ejercicio legislativo de que se trate, en este caso el 2012, deben revisarse las cuentas públicas y estamos ahorita precisamente en ese momento. Jurídicamente no es procedente tratar de dejar en reserva, por así, por tratar de darle un concepto a esto y dejarlo para el próximo año. La cuenta pública tiene que revisarse de manera íntegra, de tal manera que tiene que resolverse este año. Señala que falta documentación, los últimos avalúos, si nosotros no pueden hacer una... Bueno, una cosa es que falta información que debe complementarse en los próximos días y otra cosa es que se pretenda transferir para el 2013. ¿Cuántas sesiones no le han dicho? No, no nos han convocado en la Institución. Se va la cuenta, se va el beneficio junto, ¿no? Claro, claro, también repito, la cuenta también tiene que... o sea, la cuenta pública del ejercicio 2012 tiene que analizarse de manera integral y ya en lo particular, lo del YPCT tiene que revisarse de manera integral, no puede revisar una parte sí y otra. Sin embargo, la presidenta de la primera comisión inspectora de Hacienda del Congreso, la diputada del PRI, Yolanda Rueda de la Cruz, expresó que legalmente se puede dejar para el próximo año. Precisó que de no contar con la información suficiente para que los diputados integrantes de la comisión la revisen, se puede postergar. En eso, la ley es clara y señala que se debe contar con la información suficiente, en otras palabras, le van a heredar más problemas a la próxima legislatura.